Ecuador Ecuador sufrió terremoto y todo se detiene. Por eso estamos aquí en este foro tan importante, donde estamos rodeados de expertos en la materia turística, para que puedan, como lo dice el borrador de la declaración, que no afecte esta noticia a las visitas a Ecuador y que ustedes puedan hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y nuestros 40 parques nacionales y áreas protegidas están abiertas al público. Únicamente están cerrados 4 en Manaví, la provincia más afectada, y 5 en Esmeraldas, porque al final del día es todo el país el que se perjudica por una noticia de esta naturaleza. Ecuador está abierto al turismo, Ecuador está necesitando del turismo. Tenemos todos los países juntos en un pequeño territorio y todo tan cerca. Es para nosotros muy importante este sentimiento de que sí, nos afectó el terremoto y que no se detenga nuestra pasión por el turismo. Tenemos Galápagos, tenemos la Amazonía, tenemos la Costa Pacífica con sus infraestructuras todavía buenas y tenemos los hermosísimos Andes. Tenemos estos cuatro mundos para ustedes. La admiración de especies como gallenas, mantas gigantes que llegan en ciertas épocas a Ecuador. Tenemos todavía esa oferta turística abierta para que ustedes nos ayuden a promocionarlo y queremos ser la primera fuente de ingresos no petroleros desde el sector turístico de nuestro propio, de nuestro país.